El episodio de hoy es un tributo un poco a aquellos momentos que nos sacan un poco de nuestras casillas porque son un poco graciosos o ridículos y al principio nos da bronca pero después admitimos que están ahí por algún motivo. Me refiero a el Tell Me Why, el mítico opening de la serie que hizo Kentaro Miura en los 90 él solo la animó cuadro por cuadro. Fíjate que en esa serie no existía pack porque bueno estábamos en la edad dorada de nuestras vidas y del anime, o sea el anime murió con esta animación pero no tenía tampoco lo que son las caras en SD que tenía bueno el manga, que por ejemplo Casca y Guts hacían un par de guts cómicos y ponían caras así graciosas no hay alegría en el anime viejo, entonces bueno algún japonés que seguramente debe estar preso político debe estar castigado en el fondo de un calabozo por osarse, por atreverse a tener una idea un poco no sé cómo decirla, revolucionaria o un poco más extraña, el tipo innovador capaz que es la palabra dijo, mirá no quiero decir nada pero si le van a poner a Sumo Girasawa que es muy serio si le van a poner un ending súper siniestro como Waiting So Long que te hace tener pesadillas por las noches le van a poner una animación media tosca porque no hay tanto presupuesto salvo para algunos capítulos y la serie es muy jodida a nivel guion, por qué no le ponemos un tell me why como para aflojar un poco por qué no arrancamos de una manera que después la serie va a seguir y solamente te va a quedar ese leve recuerdo de que algo de buena onda y de alegría tiene cuando en realidad fue solamente la intro ese japonés que hasta se animó a cantarle en inglés al tema puede que no haya vendido un solo cuadro en su vida pero una vez que murió el tipo fue recordado todavía hay muchas personas como yo quizás que nos preguntamos por qué, por qué tell me why, dime qué quieres tú y por qué no sé, el tema es que tell me why está ahí, es parte de uno, es como una parte del cuerpo como uno de estos dedos que uno tiene en la mano que ni usa, una onda así que está ahí y bueno tendríamos que aceptarlo así que lo que vamos a hablar de hoy es acerca de las películas tell me why películas que deberían ser súper serias o súper siniestras, terroríficas o jodidas pero alguien le agregó un poco de comedia, algo de buena onda y dentro de todo quedaron muy bien y las aceptamos tal como son y no serían lo mismo si no tuvieran este factor tell me why ahí dando vueltas con toda su alegría y caras de guts en diferentes escenas así que bueno loco, después de toda esta introducción recontra larga hoy vamos a hablar acerca de una película que yo recomiendo mucho la verdad que les aviso de entrada que para mí esta película es un 10 se llama jaun of the dead, es una parodia un poco a las películas de zombies a die of the dead o el amanecer de los muertos down of the dead y bueno fue traducido en muchísimos idiomas hacemos una pausa para poner un intro y después seguimos dale, dale no más bueno les cuento, esta película jaun of the dead, también conocida como muertos de risa o zombie party, es un poco difícil de encontrar, no aparece en netflix pero si la pueden ver, en latino la verdad que no, se pierden muchísimo los chistes es un garronazo, no da para verla en latino pero en inglés es muy buena las voces que ponen los actores representan muy bien los momentos, los chistes todo, ya se dan más gracia de hecho son esas películas que un día si están medio limados después te dan ganas de imitar los gritos y las voces que ponen los actores porque están muy heavy ¿de qué se trata un poco muertos de risa o jaun ustedes? se trata de una película en donde bueno, el protagonista es un tipo ya grande que trabaja vendiendo televisores es algo así, medio, medio te lo pintan como si fuera un perdedor o un chabón un poco desorganizado él apenas arranca la película la novia le está cortando le está diciendo que ya está grande que todavía no formalizó ni siquiera le presentó a la madre o sea, a su nuera, digamos o suegra así que le dice, mira, además te la pasas viviendo con Ed que Ed es un amigo de él que es un chabón medio jodido es un boludo, es un vago total se la pasa jugando a los videos, vende droga y le dice, mira, tenés que despegarte de Ed porque Ed lo único que hace es no dejarte progresar y un poco como pasa en la película Ted, la del oso es algo así o sea, tenés que dejar un poco o esa juventud eterna de estar juntándote con tu amigo para jugar a los videos todo el día y mirar fútbol, etc para ya juntarte con tu novia e irte a vivir con ella entonces Jaune está en esa mítica situación ¿no? de todavía seguir siendo niño para ser considerado un adulto pero también querer ser considerado un adulto y está muy heavy es muy fácil identificarse con Jaune con el protagonista la cosa es que a medida que él va a intentar arreglar su vida en los primeros minutos de la película vamos a ir viendo como en la tele ya se empiezan a ver los primeros casos de una especie de virus que mata a la gente y después la revive lo mismo que nos está pasando ahora pero con el factor agregado y la gente revive ya como zombie como muerte viviente y bueno no se puede matar con nada salvo que le destruyas la cabeza y si te muerde te pasa lo mismo te morís y al toque revivís otra vez buscando comer a la gente como caníbales lo bueno de la peli es que está muy bien tratado el hecho de cómo todo esto está pasando todo esto empieza desde cero hay diferentes personajes secundarios como un tipo que le pide plata a Jaune en la calle un nene que está jugando en la vereda con una pelota son personajes que los van a ver al principio y después van a volver a aparecer pero ya convertidos en zombies y ese es un efecto que a mí me parece demasiado genial me parece sublime de hecho hay estajes iba a decir como pantallas como niveles como escenarios el supermercado la calle la casa de Jaune que las vas a ver desde el momento de uno donde está todo bien hasta cuando ya se volvieron un caos y un desastre y todo roto lleno de sangre los autos también se puede decir que está muy bien contada la película porque no es que todo va a ser siempre familiar va a saber un poco el origen de todo cómo todo se jodió y cómo todo termina de hecho bueno hablando de eso Jaune se va a encontrar con una vecina o una ex compañera no sé qué que mientras Jaune va a tener su grupo de protagonistas digamos esta piba en paralelo le va a pasar lo mismo y es solamente un chiste que aparece después en donde que para mí es un chiste muy bueno en donde bueno se encuentran y como que hay un paralelismo entre cada uno como que siempre en cada grupo tiene que haber un viejo tiene que haber un gordo tiene que haber unos anteojos y muy bueno pero no bueno la peli la verdad que no se las spoileo mucho porque está muy buena solamente con ese chiste porque está genial pero ya estoy escuchando las puteadas está buena no tiene chistes o sea pese a que uno diría esto se llama muertos de risa debe ser re guarro con humor así de pedos no no es muy fino o sea el humor que tiene es un humor pensado tampoco es que te morís de risa tampoco es que es realmente tan tan super graciosa es buena onda la película para ser de zombies está está muy amena muy para toda la familia les cuento algo que fue que fue vital yo esta película la vi hace tiempo la alquilamos en VHS ese mismo día mi vieja y mi hermano apenas la alquilamos volvimos para casa y ellos se fueron creo que le habían ido a cortar el pelo a mi hermano o algo así y yo dije ¿qué hago? ¿me quedo esperando que vuelvan para ver la película o la veo de una? ah ya fue la veo de una puse el cassette en la grabadora en la casetera la miro a la película y digo che esto la rompe esto es genial va pasando el tiempo y estás disfrutando la película y lo único que hace es mejorar y no se pone mal en ningún momento pa termina la película onda zombies entran mi hermano y mi vieja por la puerta y yo re contento digo no loco tienen que ver esto es una bomba lo que acabamos de quilar ahí mismo rebobino toda la peli otra vez de cero le pones play se ponen a mirarla y yo dije no tengo que volver a ver esta mierda que está genial y fue la única película y eso fue la única película que el Puma vio dos veces seguidas apenas terminó la primera vez vio la segunda la verdad que es muy heavy nunca se hizo una segunda película de esto porque es una peli que empieza y termina un ciclo perfecto con eso está bien yo hace poco para volver a reseñarla o recordarla y demás la volví a mirar a la película pero la vi en latino por eso les digo que se pierde muchísimo se pierden chistes o situaciones que ellos dicen algo y justo pasa algo en ese momento y el diálogo es lo que da gracia porque va a ser una referencia a algo y bueno en la traducción se pierde muchísimo perdido en la traducción los intraslation de hecho esta película la recomiendo para las personas que les gustan las películas de zombies si les va a encantar lo único es que no tiene no tiene esa acción frenética como les digo es talme guay van a tener que comprender que es una película light más tranquila de lo normal graciosa con un protagonista que es casi un perdedor pero que le pone mucha onda y eso a mi me parece genial porque el resto de los personajes no le pone nada de onda viste cuando vos decís chabón decís que ya es el protagonista tipo sella y está esforzándose tipo gong por lograr la meta porque si fuera por los demás o sea como sería hunter hunter protagonizado por leorio o protagonizado viste por un personaje secundario la serie carecería totalmente de esa onda de esa fuerza y lo bueno de Shawn es que pese a que le pone mucha onda por ejemplo hay una horda de zombies y él intenta disparar y no le pega ni a uno solo cuando vos decís loco no puede tener tanta mala puntería este tipo y como está desperdiciando las balas es así es un Charlie Brown es como un fracasado pero que le pone mucha onda y eso suma mucho a una película y más si es una peli de zombies yo esta película me acuerdo cuando la fui alquilar no fue medio al azar porque yo la alquilé sino que tenía un compañero de la escuela en ese momento estaba en los últimos años de la escuela y me sentaba con Lucas Sorrego que hace poco lo agrega a Facebook hace mil años yo dije este me va a querer vender alguna cosa esa de de piramidales pero no no me dijo nada así que todo bien pero viste cuando te agrega un ex compañero de hace mil años y te dice che querés ser tu propio jefe una banda así o tengo una oferta de trabajo para que para contarte pero tenés que venir a casa o voy yo a la tuya viste te la ves venir de acá a la china la cosa es que con Lucas Sorrego nos sentábamos en el fondo con Fabio que era como una especie de Pipin y estaba Mariela y la colorada Noelia éramos como una especie de grupo medio medio de 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 vagos también viste éramos como esos pandilleros en realidad no tanto pero éramos medio anti todo o sea estaba el grupo de las minas que eran populares el grupo de los chabones que eran populares el grupo de los que eran la nada misma y estábamos nosotros que éramos como como los forros no sé bien no sé bien qué rol lo ocupábamos en esa aula pero interesante el tema es que con Orrego la diferencia es que con él hablábamos de películas de zombies porque nos copaban y él cada tanto iba y alquilaba una película de zombie yo también y en distintos videoclubs la onda era por lo menos encontrar gemas y recomendar yo había visto zombie 3 que fue bastante mala pero la recuerdo con cariño porque como era de las pocas que podía encontrar estaba bien y en un momento él me dijo ¿sabes que existe una película que se llama muertos de risa que está re buena? y cuando me dijo muertos de risa dije no ¿de qué año es esto? debe ser re trucha y me dijo no, no está re buena mirala y dije bueno fui al videoclub como diciendo bueno al menos si es de zombies destrago un nuevo conocimiento al pedo pero todo esto antes de Walking Dead obviamente pero como que no no habían tantas películas de zombies o menos no habían al alcance entonces yo dije bueno vamos a verla como para para ya completar el círculo y ver todas las que hay en este videoclub la verdad que me encantó después descubrí que sí hay una película vieja que se llama muertos de risa pero no tiene nada que ver pero bueno a esta le pusieron ese nombre y pese que es un nombre bastante mediocre para esta película ya está ya me la acuerdo así allá uno usted así que bueno otra cosa que recalco es la música la música es todo el tiempo un sonido que hace referencia a películas de zombies viejas tipo al regreso de los muertos vivos y demás muy buena es la música de esta película el desarrollo está genial los actores son muy mundiales te hacen cagar de risa el dúo de los protagonistas de Ed que es el gordo el amigo vago y Sean muy bueno muy bueno te saca una sonrisa por más que no te haga reír así a carcajada salvo una que otra escena que sí me hace reír pero te saca una sonrisa porque te caen muy bien los personajes y los que te dan bronca los que te tienen que dar bronca no querés que mueran querés que los hagan pedazos y la película no les voy a espolear pero tiene también su eclipse porque se pudre todo imaginate que es una peli de zombies en donde arranca todo muy tranquilo muy leve están haciendo zapping en la tele y el noticiero te dice que hay muertos vivientes pero ellos cambian de canal no se dan cuenta y bueno en algún momento les va a tener que caer la ficha se van a tener que dar cuenta que están en pleno fin del mundo tirale así que es muy heavy la verdad que la recomiendo muchísimo para ir cerrando en esta sección también vamos a hablar acerca de Evil Dead y de un par de películas más que son de esta índole jocosa heavy versalquera pero también con su tell me why dando vueltas así que bueno loco los dejo con esta recomendación yo realmente el puma les recomiendo la película ya uno usted vea es algo que a mí me gusta es algo clásico que cada tanto vuelvo a ver y sigue funcionando me sigue copando y si no les gusta bueno no les gusta pero si la pueden ver sobre todo en idioma original ahora voy a buscar algún link o algo para facilitar un poco la búsqueda pero vale mucho la pena la verdad y más en esta ahora se terminó al parecer la cuarentena pero si se la quieren fumar un fin de semana o la noche sin estresarse porque esto va así va tranqui pero está bueno mírenla que garpa tendría que ser algún día un podcast del pod de las grandes películas del puma lo que más le gusta al puma súper personal y esta tendría que estar ahí dando vuelta te digo que está en el top 10 probablemente a pesar de ser una comedia no tiene tiene su sentimiento el final vale mucho la pena garpa mucho pero bueno loco dejo de tirarle flores a esta película nos estaremos viendo en el próximo podcast y si me escuchan medio delirante esta vez es porque tengo fotocopias en un costado fotocopias en el otro costado fotocopias adelante y tengo la computadora abierta con el word haciendo un trabajo práctico y si bien no tengo tiempo como para hacer un podcast serio o heavy y ponerle onda porque voy a estar súper lleno de culpa pensando que tengo que hacer la tarea al menos quería dar una vuelta por acá y saludar y tirar esta peli cosa de que bueno bueno puma estaba al pedo al menos me diste como para ver en dos horas una película que por ahí la conoció o no el que no la vio mírela que está buena yo la recomiendo y el que la vio mírela de nuevo que la verdad que a mí me copó la volví a ver de nuevo en latino y pese a todo sigue siendo un guión muy bueno así que bueno che nos estamos viendo un abrazo voy a ver si puedo terminar esto por dios a ver si estoy más zombie yo que los que salen en la película y y veremos qué es lo que pasa la verdad lo más probable es que para el martes recién me libero un poco el martes ya de la próxima semana dentro de un par de días siendo optimista pero siendo nada qué optimista estoy condenado loco estoy condenado pero bueno nos vemos che hasta luego un saludo chau 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 chau